Hola muy buenas y en esta ocasión venimos con otro capítulo de este juego que se llama Bully Edición Aniversario Y bueno después del último capítulo que subió del primero, solo hice la misión de latino de inglés Porque era una misión aburrida en el cual teníamos que con unas letras teníamos que hacer palabras Y vamos a iniciar esto deslizándonos, yeah, como todos unos pro Solo hice la clase de español o de inglés como quieras decirlo Y ahorita voy a ir a hacer una misión la cual es la estrellita que está en la zona de los chicos Así que vamos, vamos, corre, corre, corre y brinco Aquí tenemos que hacer una misión la cual es de, se llama Tirachinas Y pues sinceramente es una serie que les ha gustado bastante La historia ahí la verán, yo estaré un poco hablando porque de todos modos tiene subtítulos Y ya bueno en los comentarios muchos me dijeron que lo siguiera trayendo El video tuvo muchos, muchos likes, tuvo como 16 y 80 visitas en un día Los cuales rebasaron mucho más que Clash Royale Así que me iba a poner a grabar una partita de Clash Royale Pero dije, nah, le dieron más apoyo yo a Bully Así que vamos a subir otro video de él Y dependiendo que tanto apoyo le den Podemos acabar la serie muy rápido o nos las vamos lento Pero de que acabamos este juego lo acabamos Recuerda que si te gusta darle una manita arriba Y comenta si quieres que lo suba Aquí tengo algunas opciones que ustedes me dijeron Que lo que tengo que hacer es hablar de otra cosa Un chavo que se llama Ivan Gamer MX Me dijo que no, que no lea lo que dicen Porque pues obviamente lo dicen ahí Que mejor me ponga a decir otras cosas Pero bueno aquí ya vimos que onda Que este vato nos está echando a pelear Porque es como un, como medio viborita Así que vamos a ver cuál es la misión Porque se llamaba Tirachinas Y Tirachinas creo es la resortera Que en México le conocemos como resortera No sé ustedes como le conozcan a esa cosa Que es como un palo que tiene una liga para aventar piedras Aquí le conocemos como resortera Así que han oído que soy un maestro Con la resortera Y por eso me están llamando Y vamos a hacer la misión Un poquito de agua Perfecto Así que tenemos que ir hacia un bus escolar El viejo bus escolar en la escuela Que parece más bien reclusorio Y sinceramente pido una disculpa Porque a lo mejor se ve a veces en unas escenas Se ve como un poco borroso Como que los frames bajan bastantes Pero pues no es mi culpa Porque pues yo grabo en calidad alta En ultra Y pues las gráficas las tengo también en altas No sé cuál es el problema de Ah miren un balón Espérame, espérame, espérame Balón, balón Ah chingay el balón ¿Dónde está el balón? Aquí está Ahí todo menso ¿Lo puedo agarrar? No, no lo puedo agarrar Ah sí, sí, sí apareció la manita Agárralo, agárralo, agárralo Ya voy a la misión Ya voy a la misión Ah ya, luego lo agarramos Luego que agarramos ese condenado Y ya llegamos al bus Y nos tenemos que cerrar las ventanas del autobús Ah perfecto, solo Ay wey, la selecciono Toco Eso, perfecto Perfecto, perfecto Y tenemos que ir Disculpe Tenemos que ir al campo del americano Para Pues no sé para qué Aquí ya practicamos Ya sabemos que somos unos pro Así que tenemos que ir al campo ¿Le gano o no le gano? No, vamos atrás de él Suavecito, suavecito Soy más rápido que este Que se trata de como que es nuestro amigo Pero yo todavía no me la creo Al 100% que sea nuestro amigo Porque es como muy ojete con el otro chavo Y como que no nos late Aquí estamos en la zona de los mameis De los que nos tenemos que cuidar Empújalo No, 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 no es cierto No le empujes No le doy bien a este cabrón Corre, 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 corre Te gano, te gano Brinco Yes, te gané Vamos al árbol Yes Al árbol Brinco Miren aquí hay cosas que brillan ¿Qué son? Ah, son como manzanas Ay wey, ay wey Ay wey Ah, son para comérmelas Súbete, súbete Ah, es comida también Que cool Me salvé de los bravucones Vamos a treparnos al árbol Y Vamos a movernos Y vamos a sentarnos Miren, ya les apareció una flechita a esos vatos Así que supongo que les tenemos que disparar Yes X y a otro vato Yes X Uy, jame, jame, jame Ja Yes, a otro No, a ese Pues ya vamos a dispararle a este vato que nos quería golpear hace rato Ya está, para que se eduque Vamos a dispararle a este Pero vamos a cargar todo para que solo sea de un tiro Perfecto Carga, carga, carga Y si le das el movimiento Ay wey, soy un pro Una, dos, tres No, este vato no No, este no Salga ya Una, dos, tres Una, dos, tres Yes Ya les gané He conseguido respeto de los empollones que creo son los nerds, ¿no? Eran los que al inicio nos decían los bandos, son los nerds Ganamos respeto de ellos Ok, tenemos el auto guardado Pulse radar para ver las tareas Nah, no las quiero ver Vamos a hacer otra misioncita Corre, corre, a ver cuál podemos hacer Mmm ¿Cuál estaría bien hacer? No sé Hay dos estrellitas Eh, hay una de De, de qué serán? A ver, vamos a primero a ir hacia allá Brinco Y neta que muchas gracias por el apoyo que le están dando a esta serie Ya saben que dependiendo del apoyo voy a seguir subiendo la serie Así que corre, corre, corre Está raro que esté pelón No hubiese estado cool que lo personalizáramos, ¿no? Pero se ve chida su como Como es Así que vamos aquí que se llama Salva a Angie Y creo es la biblioteca, ¿no? Sí Exacto Tenemos que salvarlo Salvar de qué Oh, ese es el vato el que tiene su Su pantalón Y no se lo cerró, ¿no? Si se dieron cuenta Bueno, se le ve todo el vato Se ve un poco O sea, está bien quizá patético Pero pues nada le cuesta Subirse su cremallera Y estamos en la casa de los nerds Ok Pero también tengo una duda Y a lo mejor el juego te lo va a ir diciendo Pero si ustedes pueden decirme ¿De qué me sirve ayudarle, digamos, a unos y a otros? O sea, vamos a tener alguna ventaja Digamos que si le ayudamos a los malos Nos van a entrenar Y a estos, no sé Te van a dar cosas electrónicas O algo así O simplemente son misiones secundarias Que no tienen nada que ver Ok, por 5 dolarucos Vamos a escoltar este Este niño topo Que es mucho más grande que yo Y no se sabe defender Y si dan cuenta Las misiones están muy bien adaptadas A lo que es el contexto de la De la escuela Porque en otros juegos Sería salvar a un empresario O así Y en cambio ahora tenemos que salvar a un nerd Y Hay que darle Ay, güey A este vato, a este vato Yes No le pegues a mi A mi niño rata Digamos que son los niños rata Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Una No, no, no A puro golpe Ay, güey Uno, dos, tres Uno, dos, tres Agárralo Zape, zape Pa' que se eduque Yeah Y ya se está haciendo de noche Corre, 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 corre Lo tenemos que llevar Si se dieron cuenta y leyeron Lo tenemos que llevar como Por sus libros A Supongo que a un casillero Y vamos Vamos, vamos, vamos Vente vato Vente vato Corre Aquí nos marca la misión Y ya van a dar las siete Y a las siete se cierra la escuela Y el estar aquí es como abuso Así que Apresúrate, apresúrate vato Que creo tiene Antes que ir por sus libros Tiene que hacer pipí Porque los baños de la De la De la biblioteca no sirven Correle, correle Ah Y va a ser del dos Porque ahí hay migitorios Mira, es una niña Con un niño Estaban fajando No manches tu vida Ay, güey Ya les aventé una posi masquerosa Que la encontramos Y nos tenemos que quebrar A estos vatos Ay, güey Uno, dos Uno, dos Ya déjenme en paz Hacer pipí Ya no Bueno, hacer lo que quieras hacer Agárralo Ay, vato vente Uno Dos Tres Ay, güey Ahí viene como Ahí viene un checador Ocultate, ocultate Que ahí viene, ahí viene Ojalá y no me vea Ojalá y no me vea Ojalá y no me vea Porque ya estoy Allanamiento Que no me vea Que no me vea Que se vaya Yes Ya se fue Las cuerras Cierra a las siete Ok Y... ¿Qué onda, vato? Ya vas a acabar De hacer pipí Yeah Ya acabo de hacer pipí Y ahora lo tenemos Que llevar ¿A dónde? Llevan A su taquilla Que es como Su... Sus casilleros Pero hay que cubrirnos De este vato Porque ahí está Muy atento Cuidado 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 Con calma Con calma Y va a sonar Un poquito Ojalá mejor bastante Pero recuerden Que vivo muy cerca Del tren Ay, güey Ay, güey Ay, güey Córrele, córrele Ya Yo ya llegué No me importa Si aquí te cachan Yo ya te entregué aquí Y ya quien está violando la ley Eres tú Así que... ¿Cuánto nos va a dar? ¿Dos o nos va a dar cinco? Él quería dos Ay, ok Ya tenemos... Sí, tenemos más respeto de ellos Y menos diez por ciento De los abusones Y ahora como nuestra misión principal Es correr Corre, 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 corre Correr Porque tenemos que ir a dormir Ya Corre Bueno, la cosa nada más es salirse de aquí Porque para estar afuera Creo tienes hasta las once Ok, perfecto No hay ningún problema Haré otra misión Pero como les digo Que a las once ya te... Ya tienes que dormir Mejor nos vamos a dormir Tomamos nuestra siguiente clase Y después de la clase Hacemos otra misión, ¿vale? Así que vamos a entrar al cuarto de los chicos Nos tenemos que cambiar Miren, aquí tenemos otra misión Pero la hacemos No, ya vamos a dormir Tocamos aquí Yes Vamos a seleccionar lo que es la pijama Yes Agarramos Disculpen por el sonido Ya les había comentado Los petardos Y vamos a dormir Con unos buenos petarditos En la bolsa Así que vamos a echarnos un sueñito En este día hicimos la misión de... Bueno, de español El de la resortera Y ahorita estamos haciendo la del niño gordito ¿Vale? Así que hay que cambiarnos antes que nada Porque no sé si esté mal andar así por la escuela Pero no lo quiero comprobar Traje de la escuela Perfecto Y a qué hora serán las clases Normal, no recuerdo A ver Voy a checar Y no Ok Me está dando unas instrucciones Perfecto Cuando tengan la flechita arriba O una X en el radar Nos dirán que quieren como una entrega de algo Vamos a ser mandaderos A ver que este vato que quiere que le entreguemos Ok Vamos a darle que sí A ver que quiere Ok Ok Vamos a darle unos chocolates O no Unos chocolates ¿Cuál? Un recado Una caja Que la cual es enorme Y se la ponen las pompas Y le cabe Se la tenemos que llevar Oh Beatriz Perfecto A ver que será ¿Le gustará o no le gustará? ¿O por qué quiere que se la llevemos? Bueno, ese no es nuestro caso Nada más que ahí No nos mencionaba Que si Que Que había este Que nos iban a dar Que nos iban a dar dinero Este vato No quiero problemas Ya vámonos Me lo agarraría Zapes Pero Nuestra misión es Darle esto a Beatriz ¿Vamos lento? No Vamos rápido Aquí estás mamacita A ver Toma esta caja Te la manda otro chavo Y ¿Qué te da? Ah, 5 pesitos Está bien, ¿no? Por 5 pesitos Eh, ok Y lo que ya no sé Es a qué hora son las clases Vamos a ver si aquí Dentro de la escuela Nos menciona A qué hora son las clases Para ver si nos da tiempo De hacer una misión O ya esperamos Ay, güey No, 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 no Este es el cuarto de niñas No, no, no ¿Qué estás haciendo? Ay, güey Me confundí Disculpen Vamos a ver que A cubrirnos de estos vatos A escondernos en la basura Ya Ya Así que vamos a salir de ella Y Vamos a decir Aquí están las clases Vamos a ellas Vamos a ver que hay No recuerdo que eran las clases Pero vamos a ver que hay Dentro de la escuelita Abrir Ahí decía Las clases empiezan a las 9 Perfecto Entonces las clases son acá arriba Ya en un ratito Vamos a ver que están las 9 Y sí Dicen que son arriba A ver de qué va a ser la clase De qué va a ser la clase Sí, ya voy Condenado Apenas es muy temprano A clase de arte Vamos a ver con quién nos toca Maestro, maestra La señora Phillips Como las teles Perfecto Ay No está tan mal esto maestro Dice que tenemos ayuda Ayuda de la clase Traza polígonos Completos con el lápiz Para descubrir el dibujo Traza Trata de descubrir Tanto De lienzo Como puedas Sin taparte Con enemigos Enemigos Mejoras No, no le entiendo Toca para continuar Ok Ah Ah Ya Ay wey Ya le agarré la onda Es como estos juegos De los que tienes que Eso Perfecto Tenemos que hacer arte Yes Ay Es lo profe Ojalá y sea Unut Ojalá y sea Unut Creo no No se emocionen Batas Ya pero ya no sé Ni aquí cuáles nos ayudan Ni cuáles no Si llegas Si llegas Yeah Vamos a irnos derecho Yes Ya estamos a punto De descubrir a la profe Y Ay Es la profe Que profe Les va a dar esto A sus chicos Pero bueno Entonces era una profe Muy buena onda Ya la hicimos Y estamos aprobados Perfecto Y miren Hay una chica a un lado Que es como Como bailarina O bueno Como porrista Has obtenido la habilidad De cambiar un regalo Por un beso Yes Pulsa Para dar flores Ok Vamos a darle las florecitas Y ahora pulsa Para besarla Exacto Es para lo que todos queremos Ir a la escuela Ves a una chica Y tendrás 25% Más de salud Ojenle Que padre Mira ya nos marca Una barrita Como amarilla Pero ahora Los regalos Como los consigo O solo me acerco Con una chica Y ya Ya tengo esa opción A ver Vamos a ver No este es un chavo Este es el que estaba fajando A ver esta chica No 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 va a ser recado Sáquense la goma Vamos a hacer la misión ¿Cuál la voy a andar ahí De su recado? No Que te vayas Que no voy a hacer tu recado A ver Mamacita Ay Chales Me ofreció No Mala onda Si se darán cuenta Apareció el corazoncito Lo puche Y nada A ver A ver mamacita Esta no quiere Esta fea Vamos a la misión Y la misión Creo estaba en el dormitorio ¿No? Ok Corre 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 Yes A ver este que es No este es hombre No Cómo creen que van a ir Con el hombre Y la transmisión Y la otra clase Es a las tres ¿Verdad? Así que tengo que ir Ir a todas las clases Porque dependiendo de la clase Me van dando una ayuda ¿No? Ya tenemos para crear Cosas En lo del lenguaje Solo te dice que Ya no tienes tanto pedo Con los bravucones Y ahorita puedes cambiar Regalos por besos Y te dan vida Así que todavía Faltan más clases Y vamos a ver En qué más nos ayuda Ah no seas ojete Déjalo Ese vato es como que Muy Como que se cree el dueño ¿No? Si ya aburres Ya que rense a chingadasos Como debería de ser Su ceja toda Toda chaca Recuerden que esta serie Yo espero Neta Neta que espero Traerla Desde el inicio Hasta el final A lo mejor No al 100% Con todo desbloqueado Pero si la La historia principal Si la pienso traer Para ustedes Porque es un buen juego Y veo que el apoyo Le dieron Le dieron bastante apoyo Y Pues Voy a traer este Voy a traer Clash Royale Tengo Hungry Shark Tengo que acabar El Extreme Truck Simulator Que voy a traer Solo un video Por cada máquina Llevo creo Tres Son como Siete u ocho O sea que todavía Faltan Videitos de eso Y estaba pensando En traer Dos Juegos O dos videos Al día Pero no se ustedes Que opinan Tenemos que ir al bus Donde hace rato fuimos Y también estaba pensando Hacer una nueva serie Pero con Lego O sea Está el Jurassic Park El Lego Batman El Lego Marvel Los cuales puedo hacer serie De ese juego Que también está bastante bueno A mi también me gustaría mucho Estoy entre el Lego Lego Jurassic Park O Lego Lego Marvel Porque si me gustaría mucho Traerlo al canal Así que Tenemos que abrir esta puertecita Y decía que tenemos que ir Con un Con un Ruco Que la cual no creo Que haya un viejo Si O sea Hay un viejo En la escuela Que clase de escuela Es esta Ya ni en la que iba yo Vamos a ver Que onda No hay Al parecer No hay nada Como que se pasa Renda con ese vato Que no es mala onda No Que ujete Como que tu padre Imbécil A ver Porque se van Y me dejan aquí Que onda No Algo de julepe Que es julepe Como droga O que es Ah no Pero si Si está buscando droga Es un niño Con bastantes Con bastantes Huevos No se ve Es militar Debe ser un militar O un sargento Porque está hablando así Y nos está diciendo Que somos Somos neta Lo mejor O la reata Como se diga Ando un poco de grosero En este video Eh neta Disculpen En videos como estos Como que son como agresivos Pues voy a hablar normal Y en otros Pues no No tendré la necesidad Pero nos está diciendo Que nos va a enseñar El arte marcial Que él sabe De un viejo Vale Así que nos tenemos Que agarrar a chingadasos Con un señor Perfecto No Ah no encuentra la pieza El tren sin Ay vale Tenemos que andar De su mandadero Tenemos que encontrar Una piecita Para que nos enseñe Las artes marciales Es por aquí Creo si no A ver vamos a continuar Que paso Que haces tan solito aquí Tu que Tu que Ah aquí fue donde Tumbamos al vato No al primero Corre, 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 corre Y aquí está el transitor Ah no Está arriba Vamos a trepar Sube, sube, sube Como la de daddy yankee Y ya empezaron las clases Es lo que no me late De hacer misiones Porque entonces Que primero Primero tenemos que hacer Todas las Todas las misiones Y hasta el último Las clases O como va Me aventé Y me Y me lastime Vamos a ver Si podemos acabar Esta misión Y ir a nuestra siguiente clase Correle, correle 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 papacito Echale, 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 echale Echale, echale Súbete al bus Súbete al bus Yes Súbete No desperdice los minutos Vato Ahí está Ahí está Rucón Ahora si ya nos agarramos Aguamazos Ya Es como un tutorial Perfecto Todavía estamos como en la zona Bueno De tutoriales o algo así Gancho Mantén pulsado Yeah Perfecto Mantén pulsado Perfecto Y mantén pulsado Perfecto Ya Ahora Ya desbloqueé El gancho Ah y le puedo traer Transitoris al vato Y él me va a enseñar Cosas Que de lujo Vamos a ver Si alcanzamos A entrar a clases Corre, 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 corre Que no se nos haga tarde Si, yo digo que si alcanzamos bien Porque todavía no nos han puesto Y aquí está la escuela ¿No? ¿A dónde tenemos que ir? Hace rato venimos aquí Cuando golpeamos a los O les aventamos de cosas A los luchadores A los luchadores ¿Cuál? A los A los de De fútbol americano Ah es como de atletismo Yeah A ver que nos enseñan aquí En el otro día nos enseñaron A usar el gancho ¿No? Y aquí tenemos que ir Hacia acá bajito Según nos marca el mapa Y aquí Aquí es la misión Ah chinga O aquí son las clases Ah clases de gimnasia Perfecto Nos tenemos que cambiar Este video va a durar muchísimo Nos aventamos esta misión Y lo dejamos aquí ¿Vale? Bueno de luchas Es la hora de Del golpe Yeah Vamos con un gordito Perfecto Ok Vamos a aprender nuevos movimientos Que cool están las clases Llaves Lo agarro De ahí dice Cabezazo Yeah Su cabezazo De nuevo Llave Cabezazo Perfecto Órenle ya estoy aprendiendo Nuevos golpes Cabezazo Desbloqueé Y también el gancho Que es Llave Uno Dos Y el tercero Lo mantengo pulsado Perfecto Otra vez Llave Uno Dos Y el tercero Golpe en su cara Hoy con los muchachos Atrás echándonos Echándonos porras Como no voy a ganar Yeah Ya llevamos Tres movimientos Lo que es Gancho Golpe Golpe Cabezazo Y Gancho Bueno que es como Manteniendo presionado Ya no los tenemos que agarrar A golpes Yeah Yeah Y le ganamos Yes Ahora no hemos faltado Ninguna clase Nos ha ido bien en todas Las hemos pasado Y ya lo hicimos Ya me hubiese gustado Tener ese traje Creo si nos lo dan ¿No? Si funciona el espejo Oh yeah A ver si funciona No manches Ahí la va a dejar Que se caiga el agua Vamos a ver Que hay No hay nada Un jaboncito ¿Qué es? Órale Si te puedes bañar Que loco Ahí la va a dejar También que se tire Vamos a guardar Quítate cabrón Vamos a guardar La partida Y ahí dejamos El nivel Y ahí dejamos El nivel Ahí guardamos El video Así que muchas Muchas gracias Por este video Recuerda no olvides Suscribirte Comentar Compartir Dale manita arriba Y si quieres que lo siga Atrayendo al canal Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Manita arriba Y decirme si quieres Que lo traiga al canal Muchas gracias por ver este video Hasta la próxima Bye